Palabra de Vida Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 44 al 50 En aquel tiempo, Jesús dijo gritando El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado Y el que me vea a mí, vea al que me ha enviado Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo Porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día Porque yo no he hablado por cuenta mía El Padre que me envió, es quien me ha ordenado lo que he de decir Y cómo he de hablar, y sé que su mandato es vida eterna Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Para nadie es un secreto que estamos en un cambio de época Más allá de cómo se le denomine modernidad tardía Postmodernidad, transmodernidad, reconocemos que el hombre hoy vive grandes confusiones ideológicas Miedos e incertidumbres frente al futuro Dudas sobre cuál es la verdad profunda Y en muchas ocasiones desesperanza frente al mañana inmediato Frente a un panorama en este cambio de época de la postmodernidad Jesús grita a los suyos Y así lo señala literalmente el evangelista San Juan Yo he venido al mundo como luz Y el que cree en mí No quedará en oscuridad No quedará en tinieblas La luz es una persona La luz es un mensaje La luz es una certeza De que en él no hay engaño De que en él hay vida en plenitud Cada vez Somos más atacados por mensajes de la publicidad Por la ideología dominante Por la llamada dictadura del pensamiento único Que nos uniforma a partir de latigar O del linchamiento sobre todo mediático Aquellas personas que se atreven A cuestionar el pensamiento reinante El statu quo Hoy Jesús te invita A reconocer la verdadera luz en tu vida A ser libre para cuestionar tu existencia Hoy de alguna manera Jesús te dice Vives en oscuridad Si no partimos de ese presupuesto No encontraremos la luz Porque ciertamente El mayor ciego Es aquel que no es capaz De reconocer su propia ceguera Y el que está en las tinieblas más profundas Es aquel que no es capaz De reconocer La propia oscuridad de su vida Hoy Señor te pedimos la gracia Para reconocer tu luz Pero hay un segundo pensamiento En el evangelio de hoy Jesús señala Que no ha venido al mundo Para juzgar Ni para condenar a nadie Sino para salvarnos No sé en qué momento Se metió la idea De que el cristianismo Nos quiere imponer normas Adoctrinarnos Moralizarnos Lavarnos el cerebro Es pura propaganda negra La que se hace Sobre la fe cristiana Cuando hay una verdadera experiencia De Dios Encuentras que la fe Lejos de esclavizarte Te libera Lejos de oprimirte De alguna manera Genera descanso En tu ser En tu alma Y lejos de sentirte Condenado Te da la verdadera salvación Hoy pidamos la gracia De reconocer el mensaje De Jesús Que estamos llamados No a salvarnos De los demás No a salvarnos Del mundo Estamos llamados A salvarnos De nosotros mismos De nuestro egoísmo De nuestras ambiciones Desmedidas De nuestra incapacidad Para amar Que el Señor Te bendiga en este día En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Sintonizanos En tu móvil o tablet Con la aplicación Tonin Como Amén Comunicaciones Radio